Esta calle es la calle Raúl Caballero en la colonia Garza Madero. Es una obra que se concursó por recursos del Fondem, que es una obra que tiene la Secretaría de Obras Públicas del Estado y que los recursos de la Federación no han llegado para poderla concluir. Se concursó, una compañía ganó el concurso, se adelantaron a los tiempos y retiraron el material para poder empezar a rehabilitar esta importante vía para la colonia Raúl Caballero y los encinos. Esto, a raíz de las lluvias, ha generado mucho malestar entre los vecinos, ya que con el agua se forma el soquete y al caminar por estas calles se ensucia la gente, sus zapatos, se resbala, se cae. Y bueno, nosotros como municipio hemos tomado acciones para empezar a ponerle a un andador por donde circulen las personas y ponerle grava para poder que su transitar sea más tranquilo y que no le genere molestias.